La iniciativa de este museo surge a raíz de que la Escuela 30 cumplía los 100 años en el año 2009 y a pedido de la comunidad, de algunos integrantes de la comunidad educativa que veían que este lugar estaba desaprovechado, entonces proponen tener un museo propio. Esta casita fue la casa del director, pero es un nombre de la casita que se la ponen justamente los alumnos de la Escuela 30. Proponen que la Escuela tuviera su propio museo para poder conservar y difundir todo el acervo cultural que se posee. En esta casita lo que intentamos hacer es preservar el patrimonio cultural del pueblo de Barranqueras sin que esto repercuta en que este museo es institucional. Tenemos previsto exhibir todo aquello que haga a la cultura y a la identidad de Barranqueras y sobre todo ponemos mucho énfasis en lo que es la identidad institucional de la Escuela 30. La gente se acerca, la gente consulta, la gente se asombra, la gente felicita, la gente acompaña, la gente ofrece, la gente dona y presta elementos para las distintas muestras. A veces conversando con una muestra que vamos a hacer, supongamos en octubre, la gente ya comienza a ofrecer que cuenta con este material o con este objeto que perteneció a... y bueno, nos cuenta la historia y con eso vamos armando las diferentes muestras. Las muestras varían en la sala 1 y en la sala 3. Esta sala, que es la sala número 2, es el lugar donde la muestra se va a conservar porque aquí exponemos todos los que son los muebles de la institución. Esta es la sala 3 y acá tenemos todo lo que es lo referente a Barranqueras. Como vos podés ver, en cada pared tenemos un trozo de historia. Una vez que ya decidimos comenzar con los trabajos de recuperación del inmueble, el personal técnico del Instituto de Cultura se presenta, vienen tres técnicas que fueron las que organizaron todo, vieron de qué manera se podía mostrar el acervo cultural que poseíamos. Esta casa estaba abandonada, fue ocupada por distintos estamentos, fue en una época subsede y lo que quisimos fue recuperar el espacio porque la casa se estaba deteriorando. Lo que tratamos con el equipo técnico era descubrir cuáles eran los colores originales y poder recuperar otra vez esos colores. Entonces con toda la gente que colaboró volvimos a pintar y a darle todo lo que hoy se puede ver. Tenemos la pared de la prefectura, donde se puede apreciar la inundación en 1922-1923. Tenemos los banderines enmarcados, que fue donado por la hija del señor Pablo Taredes, que falleció haciendo la maqueta de los galpones del puerto de Barranqueras, que también los estamos exhibiendo. Las demás fotos nos hablan de la época de esplendor de Barranqueras con toda la actividad económica que surgió en el puerto y que hizo que Barranqueras fuera en esa época la ciudad portuaria por excelencia. Después tenemos la pared donde podemos reflejar las inundaciones de 1966 y vemos cómo la gente juntaba sus cosas, sus pertenencias, lo que podía salvar del agua y vemos atravesando el agua a como pudieran, porque si tomamos como referencia la estatua de la mamona, la patona o la patrona, como la quieran llamar, vemos hasta dónde llegaba el agua. Aunque la inundación de 1922 llegaba hasta las manos. Estamos trabajando con la difusión del museo. Primero son nuestros alumnos los que vienen a visitar. Por supuesto que las muestras son rotativas. Cuando tenemos una muestra que sea de interés, se los convoca, se invita tanto a los distintos maestros con sus alumnos, como así también a las distintas escuelas de la comunidad para que visiten la muestra y para que puedan ir conociéndola. Hay días de la semana en que concurrimos a la mañana, hay días que venimos a la tarde. Dentro de ese horario posible nos visitan los distintos grados y se les hace una visita guiada a través de todo el museo. Queremos aprovechar este medio como para darle mayor difusión al museo y también para invitar a las distintas instituciones educativas que puedan acercarse, que traigan a sus alumnos a conocer y los habitantes de la comunidad de Barranqueras porque aquí hay parte de su patrimonio histórico en estas salas que son históricas porque este edificio data con una antigüedad ya de más de 80 años. El museo queda en la Prida 5355. Está abierto los días lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 19.30 y los días martes, jueves y sábados de 10 a 12. ¡Gracias!